Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este viernes 24 de agosto es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Farmacias del Instituto de Pensiones no han normalizado el abasto de medicamentos. El director administrativo y de servicios del IPEJAL, Luis Alejandro Cerda, aseguró que la problemática se deriva de las nuevas licitaciones para la compra de medicinas, por lo que esperan pueda solucionarse la problemática a mediados de septiembre. Debido al incremento en el número de delitos en los que se han visto involucrados conductores de motocicletas, la Policía de Guadalajara determinó reforzar su operativo de seguridad. Por ello, pidió a la Secretaría de Movilidad su apoyo para incrementar los operativos de revisión a motociclistas en la Perla Tapatía. Será en el mes de septiembre cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador visite Guadalajara para reunirse con empresarios del Estado, esto para abordar temas de la Agenda de Jalisco y la problemática del aeropuerto de Guadalajara. Así lo adelantaron los mismos empresarios de la entidad. Un importante operativo de seguridad será montado este viernes antes, durante y después del clásico tapatío entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Movilidad, la Policía Municipal y Protección Civil harán una movilización superior a los mil efectivos para resguardar la seguridad de los asistentes. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.